Bien, Noelia, ha durado unos dos minutos aproximadamente un recorrido interno que ha realizado el presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, acompañado por el embajador José Veraún, quien ha enseñado el interior de Palacio de Torre Tagle. Es escoltado por un batallón del regimiento mariscal Domingo Nieto, escolta del presidente de la República. Recorre en estos momentos en un vehículo oficial por la cuadra 3 del Girón Ucayali, en el centro de Lima. Primero, como se entiende, es escoltado por cerca de unos 50 integrantes de este regimiento mariscal Domingo Nieto a caballo. Por supuesto, la farandola va por delante. Son integrantes del ejército, oficiales y suboficiales, quienes integran este regimiento con dirección hacia Palacio de Gobierno. Se encuentran ya por la cuadra 2 del Girón Ucayali, intersección con el Girón Carabaya, la cuadra 3 del Girón Carabaya, a pocos metros de la Casa de Gobierno, para sostener un encuentro con el presidente de la República, Ollanta Humala. Recordemos que en noviembre del año 2012, el jefe de Estado peruano visitó el país luso, donde también se fortalecieron las relaciones bilaterales. Y hoy se realiza una visita similar, ya que luego de una reunión privada con el jefe de Estado peruano, se suscribirán diversos acuerdos bilaterales. Bien, es el traslado entonces del vehículo oficial del presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, escoltado por el regimiento mariscal Domingo Nieto. Las ventanas del vehículo oficial están abiertas, saludando al público en el Girón Carabaya, que en algunas ocasiones toman fotos y saludan al mandatario de Portugal. A pocos metros ya de la Casa de Gobierno, donde se le van a rendir también honores por su alta investidura. Un encuentro con el presidente Ollanta Humala en los próximos minutos, y donde se van a firmar diversos acuerdos bilaterales. Durante su visita a Portugal, recordemos, el presidente Ollanta Humala también sostuvo un encuentro con empresarios de ese país para también ver oportunidades en cuanto al comercio y oportunidades de inversión de Perú hacia Portugal. Le damos la alternativa a Gustavo Malma, aquí se encuentra en el interior de la Casa de Gobierno. Gustavo. Gracias, Omar. Efectivamente, ya la farandola de la escolta presidencial, el regimiento de caballería mariscal Domingo Nieto, ha llegado al frontis de la Casa de Gobierno, escoltando precisamente al mandatario Aníbal Cávaco Silva, presidente de la República de Portugal, quien va a sostener una importante reunión con el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. Oportunidad que se produce de manera positiva para afianzar las relaciones entre ambos países. Hay que recordar, como bien tú señalabas, Omar, el tema del encuentro que tuvieron ambos mandatarios en el mes de noviembre en Portugal con motivo de la visita del presidente Ollanta Humala a Europa, donde además aprovechó esta gira para reunirse con otros mandatarios y acordaron con su homólogo portugués esta visita hacia nuestro país. Vemos que el mandatario ya se encuentra en el ingreso principal a la Casa de Gobierno, al término de las escalinatas. La escolta presidencial brinde honores al mandatario portugués. La guardia de honor del regimiento de caballería, Mariscal Domingo Nieto, escolta del presidente de la República del Perú. ¡Os da la bienvenida! Bien, se han rendido los honores al presidente de Portugal, quien se saluda con el mandatario Moyanto Malatazo en las escalinatas, en el acceso a la Casa de Gobierno. Como vemos en imágenes, el saludo es muy cordial y también saludan a la prensa. En estos momentos se inicia el momento protocolar de la entonación de los himnos de ambos países, el himno de Portugal. ¡Gracias! 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 Himno Nacional del Perú ¡Gracias! Ha sido el momento de la endonación de los himnos de ambos países y también los presidentes se estrechan la mano en señal de cordialidad y amistad que es lo que simboliza prácticamente esta reunión entre ambos mandatarios siendo en esta oportunidad del Perú el país anfitrión es una reunión que va a profundizar la vinculación peruano-portuguesa mediante el diálogo político al más alto nivel que ya se ha iniciado también con los sucesivos encuentros de los jefes de Estado hace unos momentos ingresaron también los miembros de la comitiva y del equipo de prensa que acompaña al presidente Aníbal Cavaco Silva y en estos momentos el mandatario junto al presidente Aníbal Cavaco Silva de Portugal van a sostener una reunión privada con el desarrollo de esta y más información estaremos volviendo en cualquier momento adelante Noelia contigo en Estudios